Somos una empresa de 50 años que empezó mi padre en 1967 con un camión que compró de segunda mano. Mi padre lo que hacía estaba repartiendo en lo que es la cabina de camión, llevaba un traje. Entonces cuando había un cliente que era muy interesante y demás, se ponía el traje y lo visitaba. Y mi madre lo que hacía estaba más en la oficina y lo que le iba poniendo es las chinchetas por donde tenía que ir repartiendo la mercancía. Y ese fue el germen y a partir de ahí comenzó todo. Y en 1990 ya éramos capaces de distribuir en toda España. Otro paso muy importante fue empezar en Portugal. En 2008 fundamos la red actual que tenemos, que es Eududis, en la cual está formado por distintos socios. Cuando mis padres fundaron la empresa, se implantaron y nosotros estamos orgullosos de seguir con ello, son los valores de la compañía. El primero es el compromiso. Es decir, en compromiso no existe nada. No solamente con clientes, sino con toda la gente dentro de la casa. El segundo valor muy importante es la humildad. Nos gusta escuchar a nuestros clientes que nos han ayudado a aprender cuál es el camino. Y el tercer valor que tenemos es el amor. Hacer las cosas con cariño. Procurar un buen ambiente de trabajo, una buena relación con clientes. Hemos cambiado mucho, hemos mejorado muchos procesos, hemos cambiado, pero los valores y la esencia sigue siendo la misma. Y la raíz sigue siendo la misma, porque estamos completamente orgullosos. Digamos que la referencia es aproximadamente entre 2017 y 2018 y nos entramos en un proceso de reestructuración completo. A nivel informático, pues también era necesario ejecutar cambios importantes. Y aquí es donde integramos el software de Canon. La relación con Canon empezó a través de un tender de impresión en la que fue elegida la empresa de Canon. Eso supone automáticamente el despliegue de todos los impresoras y multifuncionales Canon en toda la red de Redur. El software de Canon principalmente lo utilizamos para el reconocimiento de los albaranes. Ha supuesto un cambio sustancial con respecto a lo que teníamos. Ha sido una mejora en la calidad, ya que el reconocimiento es mucho mayor que antes un proceso que nosotros tardábamos entre 24 y 48 horas en realizar. Con este software ha pasado a tardar una hora en el procesamiento de todas las imágenes. Ha sido un cambio que está a años luz de lo que teníamos. También nos ha permitido una mejora en lo que es el proceso de cara a nuestros propios clientes internos. Dándoles una mayor visibilidad de lo que es el proceso y una transparencia total del mismo. Por un lado estaba el software, que era un muy buen software. Por segundo lado, lo que es, por supuesto, el servicio y atención por parte comercial era muy bueno. Y como tercer punto, desde el punto de vista sostenible, Canon es una empresa sostenible. Y nos da una escalabilidad para seguir creciendo. Los planes que tenemos para el futuro con la solución de Canon es, digamos, integrarla en reconocimiento de más tipos de documentos. Y archivarlos en un repositorio de datos y trabajar con ello. Yo creo que esa solución Canon nos la da perfectamente. Si tuviera que definir con una frase nuestra relación con Canon es cercanía y confianza. Buscamos un producto y buscamos transparencia y fiabilidad.